A todos juntos, luego de esas reuniones y poder aclarar cualquier tema que ustedes crean conveniente, tuvimos una reunión muy cordial como lo transmití en el día de ayer desde el Palacio Miraflores, una reunión donde conversamos sobre los distintos temas asociados a las dudas que habían con respecto a que estábamos produciendo a full capacidad, abasteciendo el mercado plenamente, al incremento de las 15.000 toneladas, como les dije, en el caso de unas precocidas de maíz, y a las 20.000 toneladas de alimentos adicionales que hemos producido en este primer cuatrimestre, y fue una reunión respetuosa, sumamente útil para el país, bajo el punto de vista, digamos, de lo que son los temas asociados a aclarar la data y los números necesarios para poder, digamos, seguir planteando soluciones, como siempre lo hemos hecho en estos 73 años que hemos tenido, digamos, de trabajo con Venezuela y con los venezolanos, a los cuales le demos todo. Venezuela, digamos, es un país espectacular, como siempre lo he dicho, bailamos pegadito con ellos siempre, es un país que nos encanta tenerlo siempre muy de cerca, a él nos debemos, y ese es el trabajo y el compromiso que tenemos desde Empresas Polar, en el sector de alimentos, en el sector de bebidas, y lo hacemos por vocación, es una pasión de vida que tenemos, y eso básicamente es el fundamento en el cual, y el espíritu en el cual, digamos, atiendo esta solicitud de parte de ustedes. ¿Cuáles fueron los puntos a la que está 100% productiva? Totalmente, yo creo que nosotros llevamos la data en el día de ayer, y quedó muy claro, no solamente la producción y el, que estamos trabajando a full capacidad, en los distintos rubros que nosotros atendemos con la materia prima disponible, particularmente en el tema de arenas precocidas de maíz, donde, como les dije, quedó claro con la data, la información que llevamos, y la información que compartimos, y la necesidad, pues, que todos produzcan, los demás produzcan, para poder, digamos, atender esa demanda. Al mismo tiempo, el tener claro la necesidad que existe de poder, digamos, tranquilizar a una demanda que ha creado y que se ha creado, también bastante importante durante estos últimos meses, por inquietudes que existen asociados, digamos, a la presencia de las distintas marcas y productos en el mercado, en el área de arenas precocidas, y cómo, digamos, lograr que eso tenga, digamos, una estabilidad, porque los consumos per cápitas aquí, en el caso de arenas precocidas de maíz, son consumos per cápitas que no han tenido incremento sustancial en los últimos años, pero sí ha habido, digamos, una compra adicional, que, sin duda alguna, a veces crean, pues, a ciertas condiciones, que hay que hacer, tenemos que ser atendidas en la cadena de abastecimiento. ¿Cuál fue los acuerdos concretos? El acuerdo principal de todos es no politizar el tema económico, no politizar el tema de alimentos, trabajar todos conjuntamente es cada quien en su función. Nosotros somos una empresa de producción de alimentos, y que por vocación, por decisión de nuestros accionistas, del compromiso que tenemos hacia esta actividad empresarial, por decisión propia, como dice, digamos, y nos lo garantiza no solamente la Constitución, sino también, digamos, los principios y los estatutos de esta empresa, es lo que hemos hecho. Entonces, lo primero es no politizar para nada el tema económico asociado a este tema. Y en eso voy a ser muy claro, no hay forma ni manera que me saquen, digamos, del tema, de no politizar el tema. Ese ha sido mi discurso siempre, por años, por años, ha sido mi intervención por años. Así que, de alguna manera, creo que fue algo sumamente importante el no hablar del tema de los alimentos como un tema político. Y a eso se le pide, por favor, a todos los actores, que respeten, de alguna manera, no solamente a las empresas, que estamos con gran sacrificio y esfuerzo, produciendo, comprometidos en esta labor tan importante, para que realmente los venezolanos a pie, todos los venezolanos tengan, digamos, los productos que prefieren, como es el caso de las marcas nuestras. Polar tenía una serie de peticiones para el gobierno, entre ellas, activar unas plantas que se encontraban abandonadas para aumentar la producción. ¿A qué acuerdo llegaron con respecto a esto? Sí, Polar hizo varias propuestas que las llevamos hacia la mesa. Nunca hablamos de empresas abandonadas, te corrijo si me lo permite. Hablamos, de alguna manera, de que tengamos capacidad de poder ayudar a poder, digamos, producir más en esas empresas que no están produciendo capacidad, se habló sobre el tema, se quedó en estudiar las propuestas que nosotros hicimos, de hacer atendidas, el gobierno también anunció inversiones en esas instalaciones, recientemente, en el mismo día de ayer, el vicepresidente, antes de ayer nos los informó en la reunión, y luego lo dijo a los medios públicos y privados, que efectivamente habían tomado decisiones de inversión en una de esas instalaciones, y se creó en ver cuál era la mejor manera para poder incrementar la capacidad que tienen otros de poder producir harinas precocidas. Nosotros hicimos propuestas como las que les hicimos en la rueda de prensa, y efectivamente estamos a la espera de esas respuestas con los despachos respectivos, donde se quedó que íbamos a trabajar en los próximos días. ¿Y entonces cuál sería la conclusión de esta reunión? Perdón. El ministro Merentes fue muy diligente también en atender el tema, ustedes saben que tuvimos una reunión con el ministro Merentes como gremio asociado, digamos, a Cavidea, como empresa, y específicamente en el caso de Alimentos Polar y de Empresas Polar, quedamos en sostener una reunión la semana que viene, él tiene todos los números que son los mismos que tenemos nosotros, y hay toda la voluntad, como lo dijo el ministro Merentes, Merentes, perdón, de atender este tema de manera satisfactoria y de manera progresiva, porque sin duda alguna el tema no es fácil de solucionar de un día para otro. Y en eso nosotros lo entendemos y estamos claros de la complejidad. Pero estoy seguro que el ministro Merentes atenderá el tema, es un tema urgente, es un tema importante, y creemos que la semana que viene en esa reunión que vamos a sostener con él, tendremos respuestas concretas al respecto. Usted ha dicho que no se debe... Usted ha dicho que el mayor abastecimiento era para la capital, ¿cómo quedó luego de esta reunión? Quedó muy bien, porque de alguna forma el ministro de Alimentación, Félix Osorio, desde esa reunión y previamente, digamos, la semana anterior, había tomado la decisión de eliminar el redireccionamiento que existe sobre la materia, eso ahora va a tomar un tiempo, eso no se puede lograr, digamos, noche a la mañana, luego de haber redireccionado todo, digamos, o gran parte, digamos, hacia la capital, pero con muy buena voluntad y mucho profesionalismo, el ministro de Alimentación nos aseguró que efectivamente el redireccionamiento no era la mejor manera para atender este tema, al mismo tiempo pidió, y vamos a tener una reunión con el ministro Félix Osorio también, cómo podíamos trabajar con los minoristas, los pequeños clientes, abastos, bodegas, supermercados independientes, en lo que tenía que ver con la codificación de parte de ellos en el sistema SICA y SADA, para poder, digamos, manejar los inventarios en esos puntos de venta, con una muy buena disposición también para poder seguir atendiendo, como es correctamente, los 38.500 puntos de venta que atiende el sistema de alimentos polares. Presidente Ejecutivo de Empresas Polar. Ellos nos garantizaban la materia prima que requerimos para poder seguir trabajando a full capacidad, estoy hablando particularmente de los rubros de maíz y arroz, que son los que se producen aquí en Venezuela, y que van a ser necesarios, digamos, importar, donde el gobierno nos garantizó la materia prima para poder seguir produciendo, y que, independientemente de los días de inventario de maíz que tenemos en este momento, que sigamos produciendo a full capacidad, porque ellos nos garantizarían esa materia. Yo confío en eso, porque eso fue igual el año pasado. El año pasado, digamos, también tuvimos una situación igual, y por eso dije que, ojalá, en el corto plazo, y creo que, digamos, el Ministro Gil, las reuniones que ha tenido con Fede Agro y las políticas públicas que se están llevando a cabo, se recupere en un periodo relativamente breve de tiempo las siembras de maíz, la cosecha de maíz blanco, y las cosechas de arroz. ¿Cuánto importe inventario tienen de esas materias primas particulares? En este momento tenemos hasta, tenemos suficiente materia prima para los momentos en que van a llegar las importaciones requeridas por parte del gobierno. Así que le quiero transmitir a la población venezolana que de parte nuestra, nuestro 48% de capacidad instalada que tenemos de atender esa demanda va a seguir a full capacidad. Así que no tenemos preocupación en este momento por la garantía que nos dieron en la vicepresidencia el día martes en la noche y que nos lo garantizaron plenamente de que ese maíz sería, digamos, de alguna forma inmediatamente direccionado de los puertos o de la capacidad que tiene el Estado a través de sus hilos hacia lo que tiene que ver con nuestras instalaciones para poder procesar ese maíz y convertirlo en harina precocida de maíz marca pan. ¿Qué le dijeron sobre la solicitud de alquilar o venta de una de las plantas de Estado? Como dije anteriormente, en la reunión del día martes en la noche con el vicepresidente, ellos anunciaron el que iban a hacer inversiones en esas instalaciones, que estaban revisando una serie de temas asociados a esas plantas para seguir, digamos, produciendo y al mismo tiempo, también en la reunión de noche nos dieron que revisarían nuestras propuestas y que nos harían saber en la semana que viene si alguna de esas propuestas tiene sentido para lo que tiene que ver con este planteamiento de buscar nuevas soluciones. Sobre el tema de precios, también el Ministro Merentes fue muy abierto en decir que ajustará los precios que se han requerido de la manera como deben ser requeridos. Nosotros entendemos que hay un rezago importante en muchas categorías, pero que de alguna forma con un cronograma y con una revisión trimestral que ya comenzó en algunos ruros que nosotros no participamos, a eso también quedó claro en la reunión de anoche, nosotros no participamos, somos solamente el 9% de la producción de alimentos en Venezuela y solamente participamos en los rubros que ustedes ya conocen, no participamos en carne, no participamos en leche, no participamos en pollo, no participamos en azúcar, no participamos en sal, no participamos en café y en muchas cosas. Ahora bien, ahora bien, si quiero ser muy claro en este tema, me parece sumamente importante que la realidad en materia de rezagos de precios, el Ministro Merentes se comprometió también, así como fue discutido con el Presidente Maduro anoche, en esa situación y yo confío plenamente que eso es así, ya comenzó y ustedes, pues, y los medios de comunicación deben de alguna manera también recoger y saber que esa realidad de rezago es lo que va a ayudar también en la rectificación de esos precios para poder, digamos, poder producir, hablamos de una rentabilidad necesaria en la industria de alimentos, que yo personalmente, sé que muchos a lo mejor no la comparten, pero yo desde esta empresa siempre he sido así en este caso, no creo que debe ser mayor al 15%, porque con el 15% en productos básicos de alimentos permite que haya una rentabilidad adecuada para poder seguir reinvirtiendo y para poder seguir satisfaciendo las demandas y necesidades laborales y de nuestros equipos, digamos, de transporte y de venta en el manejo, digamos, de la atención de los mercados. Porque le ha dicho que no desea una rentabilidad del 15%, dependiendo de los rubros y de cada categoría, dependería. Nosotros en este momento, como dije, la semana que viene tenemos unas reuniones técnicas. No voy a adelantar algo que es muy importante, que es confiar en esas reuniones con el Ministro Merentes. El Ministro Merentes tiene la información y en lo que nosotros, digamos, nos sentemos a hablar con él, estoy seguro que la semana que viene podremos, digamos, dar información al respecto. El Ministro Jagua había dicho que y haciendo eso, si me empezó a explorar, que debían bajar su rentabilidad para producir más. El Ministro Jagua creo que es canciller de la República y creo que de alguna manera, bajo mi punto de vista, no participó en la reunión anoche, escuché sus declaraciones, me sorprendieron un poco porque la verdad es que politizando el tema no vamos a llegar a ningún lado, no comparto sus opiniones al respecto y bueno, creo que de alguna forma los que tienen la gestión hoy en día en la parte agrícola tienen que remontar la cuesta que quizá, digamos, quedó ahí pendiente cuando él estaba en esos cargos. Yo le pregunto, usted ha dicho que no aspira a que se politice el tema, sin embargo, ha habido declaraciones del Ejecutivo Nacional en la que se ha hablado en primera instancia de que las cifras que usted presentó no coinciden con las que ellos tienen. Luego, que el Presidente Nicolás Maduro, dos o tres horas antes de la reunión con usted, dijo que tenía cuatro cosas que decirles, queremos saber si nos puede decir cuáles eran esas cuatro cosas y si se las dijo finalmente y además ha sido una acusación ya directa de incluso su participación con una supuesta aspiración a un cargo de elección popular y lo dijo el Presidente también tres horas antes de reunirse con usted. ¿Esto formó parte de la reunión y va en el tono de no politizar el tema? La reunión fue tremendamente cordial, respetuosa, sincera, donde tuvimos un diálogo franco y abierto, donde se demostró claramente que estamos produciendo a full capacidad como fue demostrado el día martes en la noche también en la Vicepresidencia y donde quedó claro que Polar abastece el 48% del mercado que es su capacidad instalada, que los demás tienen que producir a full capacidad y que la solución de estos problemas es no politizarlo y no hablar de alguna manera de temas asociados a la economía y en particular al tema de abastecimiento de alimentos de forma política. Así que dentro de ese contexto las cuatro verdades del Presidente Maduro fueron expresadas en esos términos con mucho respeto y también las verdades del lado nuestro fueron expuestas de esa forma. Creo que lo más importante aquí es que lo que se dijo fue no politizar el tema económico de abastecimiento de alimentos. ¿Va a postularse un cargo de elección popular? No tengo ningún interés, quiero dejarlo por dicho por NBs, ojalá que quede abado y lo pongan por NBs, tengo años diciéndolo, no tengo ningún interés de cargo de elección popular de ningún tipo. Mi único interés es ser empresario, dedicarme, digamos, a la construcción de un sector empresarial que es necesario en Venezuela, que genere bienestar, prosperidad para muchos, para los trabajadores, para su familia, para el consumidor, para el cliente, para las cadenas de abastecimiento que nosotros tenemos, nuestros proveedores y clientes. Hoy en día tenemos 30.000 trabajadores aquí en Empresas Polar, 180.000 que dependen de nosotros de forma indirecta, pero que su trabajo depende de nuestra actividad. Esa es mi pasión, construir empresa, innovar, dedicarme a la actividad empresarial. Es lo que sé hacer. Omar Viquel se preparó y fue el mejor shortstop del mundo por su era y en su época, porque se llevó a béisbol, hace shortstop. Yo soy empresario y lo que tengo y mis habilidades están dedicadas a eso. Eso es lo que me apasiona, me gusta y lo hago por vocación. Y es algo que voy a seguir haciendo. No quiero ni siquiera, ni siquiera tener que seguir, digamos, aclarando este tema que siempre viene de afuera para adentro y que son parte de los rumores infundados, mal fundados, que tratan de politizar la actividad que uno realiza. En ninguna parte del mundo una persona que tiene la responsabilidad que yo tengo está siendo emplazada constantemente sobre el tema, digamos, de por qué quiere ser elección popular o no ser elección popular. Más bien, pregúnteme, oye, ¿cómo disfruta ese empresario? Porque eso es lo que disfruto y eso es lo que de alguna forma me gusta. Usted se reunió con el presidente y fue el presidente quien lo dijo. Está incluido un posible aumento de la materia prima del maíz que ya debería venir. Está retrasado. En la estructura de costos para un nuevo precio de la harina de maíz tomaron en cuenta el posible aumento que ya debería haber en la materia prima para la próxima cosecha. No, se habló básicamente del rezago que tenemos frente a los costos actuales porque hay una realidad que es que en este momento el ministro Merentes habló de revisiones trimestrales y por ende, digamos, los nuevos precios que vengan de la cosecha serán más bien para la cosecha que ya entrará hacia finales de agosto donde tendrá que haber un nuevo precio. Ahora bien, yo en esto, digamos, creo que lo más importante de lo que se está hablando sobre el tema de precios es que hay una sincera voluntad de rectificación frente a un congelamiento de precios que no ha funcionado y que ha tenido, digamos, grandes distorsiones en el mercado. Y yo confío plenamente en las reuniones que el ministro Merentes va a llevar al cabo como lo ha dicho y como ya comenzó con las otras áreas del gobierno en el área económica. Para aclarar un punto antes de finalizar, usted hablaba de desinseración de precios. ¿Era de un 15% o que no creía que fuese más de un 15%? Yo creo que en el sector de alimentos básicos, llámese, en el caso nuestro, yo voy a hablar, digamos, de los casos nuestros, pero alimentos básicos, lo que es el caso del arroz y la harina precocida de maíz y también, digamos, podemos poner el caso de la pasta, no debe haber una rentabilidad mayor al 15%. Rentabilidad necesaria, necesaria para poder, digamos, reinvertir, tener tecnología de punta, poder de alguna forma aumentar capacidades y poder hacerlo de manera, de manera, ¿Perdón? No, 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 eso es rentabilidad, eso es rentabilidad, rentabilidad. Cada estructura de costo es distinta, cada realidad de rezago es distinta, hay productos que tienen ya más de 10, 11 años con precios congelados, con precios que han estado, digamos, regulados y eso está siendo atendido de manera progresiva. Entonces, termino, digamos, diciendo lo siguiente, me siento sumamente complacido con la reunión que se sostuvo, fue una reunión franca, sincera, donde se habló con total apertura, con total respeto y sobre todo con el ánimo de no politizar, no politizar y hacer acusaciones que en nada ayudan a lo que es el clima de abastecimiento pleno al mercado venezolano. Muchas gracias. lo que tiene una capacidad instalada en arena maíz que no está siendo utilizada a su máxima capacidad incluyendo plantas del Estado? El gobierno, lo que, lo que, en esa discusión que tuvimos en el día de ayer fue muy claro en decir, vamos a revisar lo que sea necesario revisar para poder poner a producir a máxima capacidad las otras instalaciones que no son parte de Empresas Polar y en eso, digamos, me parece que es un paso muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos. Mendoza, presidente.